Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a NAMNumerología, un lugar para conocerse, y no de cualquier manera, como me gusta decir a mí. Lo tratamos de hacer a fondo, tratamos de explicar todo esto de lo que es Numerología. Si sos nuevo o si sos nueva, bienvenido, y si sos de los viejitos que siempre me siguen, gracias por estar del otro lado. Millón de gracias a todos los mensajes que todos los días llegan a través de los comentarios que ustedes hacen en los videos de diferentes lugares del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay países como México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina también, obviamente mi país. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios de agradecimiento, y si esto les ayuda, si esto realmente les sirve, bueno, genial, es la idea, es la idea del canal, es la idea la de enseñarles un poco cómo es esto y qué mensajes hay en esto del significado de los nombres, que es lo que estamos haciendo ya hace cinco años, el canal es lo que más tiene, y bueno, en esto de enseñarte qué es Numerología y cómo funciona, y más que todo el mensaje, un mensaje importante. ¿Cómo funciona Numerología? Bueno, es muy simple, ya lo vas a ver prácticamente en el nombre que vamos a hacer hoy, pero es llevar tu nombre a números, y estos números tienen una significación mística, espiritual. Esto fue encontrado por Pitágoras allá hace 500 años antes de Cristo, así que bueno, el señor del teorema no solamente hizo el teorema, no, es muy rica la vida de Pitágoras, un hombre que buscó conocimiento en diferentes lugares del mundo, y desde el mundo que había en esa época, y bueno, esta Numerología no solamente nos viene de él, sino que viene desde los egipcios, desde los caldeos, desde la Cabelebrea, uff, desde Sumeria, es muy antiguo esto. Bueno, vamos a ir al nombre que nos toca hoy, me escribió Lux Enciso, como ustedes verán acá en el mensaje, y ella me dice que se llama Luz Janet. Bueno, el nombre de Luz ya está en mi canal, ahí te muestro la imagen del video, pero Janet, así con Y, como está acá, no, yo ya tengo Janet con J, por ejemplo, y con T y con TH, como verás acá en los ejemplos, así que bueno, vamos a hacer Janet con Y, así que, ah, y otra cosita, antes de ir al video en sí, a la explicación, te voy a dejar un link, acá en las tarjetas va a aparecer, el video de Al Mundo al Números, que es un proyecto que está en mi corazón y que lo quiero dar, es enseñar todo lo que sé, todo, todo lo que sé, de manera gratis. Pero bueno, ¿cómo llegamos a este proyecto? Es muy fácil, tenés que votar por tu ciudad o por tu país. Bueno, en ese video, que está ahí arriba colgado, te explico, y que ese video también está en mi lista de reproducción, te explico cómo vamos a poder llegar con la ayuda de todos ustedes a lograr este pequeño sueño que es enseñar gratis lo que sé. Bueno, muy bien, vamos ahora sí al significado de Janet con Y. Dale, seguime, que yo te cuento. Bueno, muy bien, acá tenemos ya el nombre de Janet, como ustedes verán, se van formando las vocales y las, perdón, arriba de las vocales vas a encontrar números y abajo las consonantes. Esto tiene una explicación que ya vamos a ir explicando despacito. Bueno, vamos a las vocales. Fíjate que arriba de las vocales vas a tener en la A un 1 y en la E un 5. Bueno, si sumás todo esto, 1 más 5 te da 6 y a este 6 le vamos a llamar esencia. En este caso esencia 6. Vamos a ir a las consonantes. En la Y tenés un 7, en la N un 5, en la T un 2 y en la 8, mirá. En la H un 8. Esto pasa cuando uno está apurado y quiere grabar rápido. Tranca, palanca, vamos despacito. Bueno, si sumás todo esto, 7 más 5, 12, más 2, 14, más 8, 22. Como el 22 no se reduce, acá queda como 22. A este 22 le vamos a llamar imagen. Bueno, ambos resultados, el 6 de la esencia y el 22 de la imagen, se van a sumar para dar un tercer número. En este caso, 6 más 22 te da 28. Y vamos a reducirlo, o sea, 2 más 8 te da 10. En este caso, el 0 no lo usamos, queda en 1. Aunque si lo usáramos, digamos, si dejáramos el 0 ahí, sería un 1 potenciado. Bien, vamos a ver qué significa todo esto. Este último número se llama destino, misión o camina de la vida. Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué es la esencia? La esencia es básicamente por lo que venimos al mundo. Primero por el karma. Ojo, tener una esencia 6 no significa tener un karma 6. No, te estoy explicando que venimos a este mundo por el karma, que son acciones que nosotros hemos hecho en otras vidas y que debemos, digamos, como volver acá para recibir esa retribución de las acciones hechas. O sea, si diste amor, volverá amor. Si diste comprensión, volverá comprensión. Y si diste lo contrario, también. No sé si me expliqué. O sea, si diste incomprensión, diste maltrato, diste odio. Bueno, eso es lo que volverá. Es energía que sale de vos y que debe volver a vos porque es tuya. ¿Está? Por eso es aquella vieja frase que dice, cosecharás lo que siembras. Porque es lo que uno ha hecho, consciente o inconscientemente. Lo importante en la vida es empezar a ser consciente de esto. Bien, eso es el karma. Pero también venimos a esta vida por los deseos. Y eso es lo que va a estar reflejando este 6. Ahora sí, este 6 va a reflejar los deseos de Janelle. Y Janelle lo que siempre decía es la familia, el amor familiar, la unidad de las personas entre sí. Esta cosa de proteger a la gente que ella quiere. Los 6 son muy mamá o muy papá. Son protectores, son cuidadores, son buenos administradores de lo monetario. Son estéticos, le gusta todo lo que tiene que ver con la belleza, tanto en el arreglo del hogar como en su trabajo propio. Todo lo que sea artístico o creativo está a favor con el 6, porque al 6 le gusta mucho todo eso. Es más, es muy posible que le guste la música y puede dedicarse a ella tranquilamente. Puede ser que le guste cantar. Así que el 6 es muy estético en ese sentido. Son muy responsables de lo familiar, de cuidar a los demás, muy protectores. Y en lo laboral, todo lo que tenga que ver con ayudar al otro va a estar de parabienes. O sea, ya sea si sos un artista, un escritor, un psicólogo, un orador, un profesor, un enfermero, un policía, un abogado, docente, no sé. Toda actividad que sea, estar cerca de los demás y ayudar a los demás le va a estar de parabienes con un 6 de esencia. ¿Qué es lo que no le gusta al 6? La parte negativa del 6. Bueno, no le gustan los cambios. No digo que los odie, pero no es simpático. No es simpático la historia de esto de estar cambiando permanentemente de una cosa a la otra. No. Menos hablar de separación, divorcio, cambios de trabajo, cambio de casa, cambio de esto. Todo eso no le sienta bien. Ojo, no significa que llegado el momento de que tener que aceptar estas cosas no las acepte, pero nunca la va a aceptar de buen grado, ¿sí? Sino que le va a costar los cambios. Eso por un lado. Por el otro lado, cierto autoritarismo, cierto... esto de que por querer ayudar a veces se pone en autoritario. El autoritario es aquel que no sabe entender o le cuesta entender que los demás también tienen su propia forma de sentir y ver el mundo. Y eso al 6 le cuesta entender. Le cuesta entender que los demás piensen diferente o que sientan diferente. Y de pronto el 6 dice, no, pero esto que está pensando o sintiendo mi hermano, mi esposa, mi hijo, mis amigos en el trabajo, no está bien. Pero bueno, le va a costar aceptarlo y esto es una parte del aprendizaje. Entonces, ojo con ponerse autoritario, Janet, porque va a generar no buenas relaciones. Va a generar conflictos, más que todo. Bien, otra cosa que al 6 le cuesta es el tema de los celos. Es el tema de, o bien, esto es mío. ¿Sí? A veces los celos o el querer tener cosas para sí mismo, ojo con eso, porque a veces hay una actitud como de nena caprichosa, de que bueno, esto tiene que ser así, o esto tiene que ser asado, o esto es mío para mí. Bueno, ojo con eso porque eso habla de que en el pasado hubo cosas que dolieron demasiado. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al destino. Bien, vamos a la imagen 22. ¿Qué es una imagen? Bueno, la imagen es una vibración inconsciente que cada uno de nosotros posee, que es cómo te ven los demás. Cómo te ven los demás cuando recién te conocen, cuando vos has hablado poco, o te relacionas poco. Ah, otra cosa que me olvidé decir del negativo. No le vas a ganar una discusión a un 6. Tienen muy buenos fundamentos, tienen muy buen vocabulario, son muy inteligentes a la hora de armar un discurso. Así que bueno, dato. Es imposible ganarle a un 6 una discusión. Nunca te va a decir que tenés razón. Puede negociar, puede decir que le empatamos, pero de perder no. Bueno, volvamos a la imagen 22. En la imagen 22 te van a ver como alguien magnánima. Porque el 22 es, digamos, aquel que manifiesta, digamos, como estar muy bien en la vida, una posición económica muy buena. Y esa va a ser la sensación. Cuando te vean entrar a lugares, te van a ver como alguien muy bien puesto en la vida. Por más que no sea así. Ojo, la imagen es simplemente una percepción de cuando no te conocen. Porque lo que vos sos de verdad es ese 6 que está ahí arriba. Los deseos tuyos están ahí arriba. Bueno, vamos al destino, misión o camino de la vida. Este 1 que está acá es un número que, a mí me gusta decirlo, lo da la vida. Es un mensaje del universo, de Dios, de la energía universal. Es un número que viene a contarte cómo hacer para que tu alma despierte. Porque nosotros en este mundo vivimos un poco como encerrados. Encerrados por lo intelectual, por las emociones. Ojo, emociones, no estoy hablando de sentimientos. Emociones, todo lo que los sentidos físicos nos muestran, estamos como atrapados en eso. Y eso hace que de pronto no podamos escuchar con verdadera claridad lo que nuestra alma vino realmente a aprender. Entonces este número viene a aclararnos eso. Viene a decirnos, Janet, vos en realidad viniste a hacer tus proyectos realidad. Eso es lo que dice este 1. Viniste a ponerte primera, a dejar de hacer cosas por los demás para ser querida. Ojo, porque el 1 acá te viene a contar que muchas veces hiciste cosas por los demás solo para ser tenida en cuenta, para que digan, ah, mirá, Janet, qué buena persona, qué linda, que mirá lo que hace por nosotros. Entonces vos, Janet, el orgullo tuyo se infla, te agrandás, como decimos acá en Argentina, te agrandás, te quedás grande, hinchado. Claro, porque el ego, cuando vos a una persona le decís, no, si no fuese por vos, mirá, no, muchísimas veces, entonces, claro, tu ego se infla, te sentís contenta por dentro. ¿Eso es malo? No, el tema es cuando uno lo busca. Ayudar a los demás y hacer algo por los demás está excelentemente bien y es muy loable y espiritualmente elevado. Ahora, cuando yo busco que por mis acciones yo sea reconocida, porque en el fondo estoy queriendo llamar la atención para que digan, ah, fijate lo que hace fulano, me engano. Ahí es donde me estoy equivocando. Hay una frase en la Biblia que dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Esto se refiere a eso, se refiere a que si vos haces algo por alguien, listo, mantenerlo en secreto, es entre vos y el universo. No hay que salir a demostrar falso orgullo, decir, no, mirá lo que yo hago, no. Entonces, este uno te viene a decir, ojo, porque vos siempre hiciste cosas para llamar la atención, porque en el fondo sentís que valés poco. Entonces, no, este uno viene a decirte, ah, tus proyectos hay que sacarlos afuera y vos tenés que dejar de sentir que le debés al pasado algo o que le debés a alguien algo. Vos viniste a poner tus proyectos por encima de todo porque ese es el camino en el cual vas a poder brillar y una vez que vos brilles vas a poder ayudar a los demás. Mi viejo maestro decía, un ciego no guía a otro ciego. Significa que para que no seamos ciegos tenemos que tener luz propia y esa luz propia, uno de los caminos, por lo menos el que señala en numerología, y no es el único, hay montones de caminos, pero todos llevan al mismo lugar. Llevan a que tu alma brille de verdad. A eso lleva. En el camino de numerología es, sacá tus talentos, hacelos brillar, ponelos en acción. Todas esas ideas que tenés, aprendé a no darte por vencida, a luchar por ello. Dejá de mirar el pasado como que si el pasado te determinara, porque el pasado no determina nada. No determina. El pasado enseña con dolor y con ciertas experiencias que no nos gustan, pero esas experiencias están ahí para que aprendamos a ver las cosas de manera diferente y hacer los cambios necesarios para que podamos aprender. Y una vez que aprendemos eso, sacar los talentos y esos sueños, todas esas ideas que tenés guardadas ahí, sacarlas y ponerlos por delante. Porque a eso viniste, querida Janet. Dejá el pasado atrás. ¿El pasado existe? No. ¿El futuro existe? Tampoco. ¿Qué es lo que existe? Un eterno presente. Y ese presente hay que adornarlo con acciones concretas. Si vas a estudiar, estudiá. Si vas a hacer un proyecto, haz el proyecto. No te des por vencida. Poné toda la fuerza, porque la fuerza la tenés. Lo que pasa es que el 1 negativo, y por eso te digo lo que te digo, el 1 negativo, mi amorcito, lleva a ir siempre a la nostalgia. Y el 6 que tenés arriba, la nostalgia tiene que ver con la familia y con un montón de cosas que pasaron en la familia, y que por qué esto fue así, que por qué esto fue asá. ¿Y de qué sirve eso? Si a alguien el pasado lo hizo feliz, y hace que su vida sea feliz mirando el pasado, bueno, no sé, que venga algún psiquiólogo, psiquiatra, y me muestre algún paciente, alguien, que me venga y que me muestre que es verdad. Porque hasta ahora yo no he encontrado a nadie en mi vida que me diga, yo vivo feliz pensando en el pasado, ¿cómo haces para vivir el presente? No sé, explícame. Y si no, yo tenía un problema, pienso yo. Es imposible, no se puede estar viviendo en el pasado, tampoco en el futuro, porque todo eso genera ansiedad. Una genera melancolía y tristeza, que es pensar en el pasado, y la ansiedad del futuro. ¿Y el presente qué? Si lo que estás viviendo es ahora, La persona con la cual uno quiere hablar es ahora. El llamado por teléfono para hablar con alguien es ahora. Estudiar para un examen es ahora. Preparar un proyecto para el futuro es ahora. No es mañana. Ese viejo chiste de, el lunes empiezo el gimnasio, y ese lunes nunca se sabe de qué semana es ni de qué año. Ese chiste, como chiste está genial y todos nos reímos. Pero es una verdad, es una verdad que duele. Esta cosa de dejar siempre para después lo que ves. No, empezá a hacerlo, aunque sea de a poco. Diez, quince minutos por día, media hora por día, una hora por día. Dedicarle a esos sueños que tenés ahí guardados. Porque si no, querida Janet, vas a estar siempre pensando en el pasado que no existe. Y cuando uno vive eso, vive en una externa melancolía y tristeza. Ahora, si vos tomás la decisión, tenés el coraje, la fuerza, que la tenés, porque en ese uno la tenés. Bueno, mi amor, es cuestión de probar. Si a Steepshop no hubiese probado Android en sus... No hubiese probado crear Android, y no tendríamos Android. Si el hombre no hubiese probado hacer un montón de cosas, no tendríamos la tecnología. Si a alguien no se le hubiese ocurrido la rueda, no sé. Si a alguien no hubiese encontrado la electricidad y la forma de hacerla trabajar. A ver, tenemos millones de ejemplos de gente que intentó hacer algo y generó ayuda para otros. Era algo que interesante. Entonces, todos podemos hacer lo mismo. Todos podemos ser creativos, porque esa es tu otra palabra. La clave para todo esto es la creatividad y arriesgarse por lo que realmente querés. Dejar el conformismo, dejar el pasado y dejar esta cosa de... No, ¿para qué lo voy a hacer? No sé. Intentalo. Por lo menos intentarlo. Eso es lo más importante. Después, el resultado es una anécdota. Lo importante es poner el corazón en lo que queremos y buscar eso. Intentarlo. Así que bueno, Janet, te dejo todos estos mensajes. Ojalá que te sirvan. Y bueno, nada. Muchísimas gracias a este... Ahí ya me olvidé. Muchísimas gracias a Lux Enciso, que fue la que pidió este nombre. Yaret con Y, que es su nombre también. Así que bueno, un beso a todas las Janet. Gracias por estar del otro lado. Y pará, no te vayas. Acá arriba en las tarjetas te voy a dejar un video donde están todos los talleres y cursos y estudios que voy a estar dando este año, por si querés seguir profundizando sobre numerología para estudiar, para hacer estudios, etc. Te voy a dejar también estos videos que vas a ver acá, que están en mi lista de reproducción, para seguir curioseando sobre numerología. Y dale, nos vamos a seguir viendo en un próximo video. Seguime, que yo te sigo contando. ¡Gracias!